Para sexto grado. Continuamos con la unidad 1, semana 4. Participación, actividad 1. Leemos la información de la infografía. La cual es? La infografía es una representación visual y textual que permite organizar la información de forma ordenada. Combina texto fundamental con imagen. La infografía. Nos dice que, nos dice. Número 1, ubica la información de forma resumida y clara. Número 2, utiliza imágenes y formas para completar la información. Número 3, utiliza la creatividad para presentar la información. 4, utiliza buena ortografía. 5, la información es adecuada. Resolvemos. Nos pregunta, ¿cómo se presenta la información en las infografías? De forma organizada y resumida, exponiendo lo más relevante del tema, acompañada con fibra. ¿Qué elementos hacen que la infografía sea llamativa y permita comprender un tema? Lo creativo y organizado que esté. Continuamos. Siguiente página. Construcción. La infografía. Actividad 2. Leemos un ejemplo de infografía. Los hábitos de la lectura. Número 1, leer a diario por placer. 2, mejorar mis metas diarias de lectura. Número 3, buscar en el diccionario palabras nuevas. Número 4, leer sobre cualquier temática. Número 5, compartir con otras personas las lecturas realizadas. Número 6, automotivarse con nuevas lecturas y nuevos libros. Resolvemos el cuadro. ¿Cuáles son los elementos que utiliza la infografía? Explicamos. Tiene un título, tiene texto, imágenes y otros elementos gráficos. Desarrollo, fuentes. ¿Cuál es el propósito de la infografía? Explicamos. Es mostrar visualmente información o datos concretos de tal forma que su lectura sea fácil, digerible y entretenida. Número 3, elaboro una infografía, planifico mi cuaderno. Planificación. ¿Cuál será el propósito de mi infografía? Mostrar los beneficios de escuchar música al trabajar. ¿Qué elementos gráficos utilizaré? Iconos, figuras, cuadros y texto. Continuamos con la siguiente página. Los registros lingüísticos. Actividad 4. Observamos la imagen. Hay un diálogo aquí. Oigan lo que dice. Hola Neto. ¿Te diste cuenta de que habrá un festival de bandas de paz? Y le contesta Neto. ¡Qué chivo! Me llega eso Lupita. Vamos a ver cómo tocan los cuchumbos. Y a lo gano. ¿De qué se habla en la situación anterior? Es un festival de música con bandas de paz. ¿Qué significado tienen las palabras chivo y cuchumbo? Cuchumbo lo ocupa en el sentido que está bien, perfecto, me gusta. Y cuchumbo, así le dicen a los tambores. Pues parecen cumbos para llevar agua. Bueno, otra aplicación que le podemos dar a cuchumbo es de que si le pegamos al cumbos suena como un tambor. Así que por favor los comparo. Aunque cuchumbo dicen que era un... Se ven buscando en la web que es un cuchum. Es como un recipiente hecho de calabaza, de ayote. Y se utilizaba para cargar agua. Me imagino que era chiquito. Era como un guacalito. ¿Por qué los personajes se expresan así? Esa es una forma informal de hablar. También llamado coloquial. ¿Cómo puede el joven corregir sus expresiones para que su registro sea formal? Uno habla según el tipo de persona que esté. Bueno, un ejemplo aquí. Uno no puede llegar hablando de la misma forma al mercado central que a un almacén de ropa. La lectura diaria ayuda a corregir el habla. Bueno, si uno quiere aprender una forma nueva de hablar, tiene que leer más libros. Poner más lectura. Y eso se le va contagiando. Sigamos. Leemos la información acerca de los registros lingüísticos. Registro coloquial. Se utiliza en situaciones informales o familiares, con mucha espontaneidad. Por ejemplo, al hablar entre amigas y amigos. El registro coloquial es una forma informal de hablar. Al usar caliche y todas palabras raras, desconocidas o palabras bien antiguas. Registro oculto o especializado. Se emplea en situaciones informales como una clase, conferencia, o al escribir libros, artículos, noticias, entre otros. Coloreamos el registro oculto y encerramos un círculo el coloquial. Vamos a coloquial el registro oculto, el formal. Muy bueno. Es una palabra oculta, formal. Tenemos invitación, palabra, culto, excelente, vivienda, muchacho, excepción. Las palabras coloquial, encerradas en un círculo, chato. Una persona con nariz, pequeño, chavo. ¿Qué sustituye a la palabra muchacho? Cipote también, ¿qué quiere decir niño? Chivo, que está bien, ¿ve? Chipuste. Bueno, tiene mucho significado. Chipuste le dicen a la flor que sale encima de la caña. Volado. Bueno, esas son palabras coloquiales. Están encerradas en círculo. Escribimos un párrafo con lenguaje coloquial y otro con lenguaje formal en el cuaderno. El párrafo va a ser el mismo en las dos citaciones, dichas en diferentes formas. Vamos, en lenguaje coloquial. En aquel parque está un bolo, todo chuco, echado en el suelo. Chupaba y chupaba su guaro. Y de pronto echó el buitre. Guacala, me dio asco. Ese fue en lenguaje coloquial. Vamos en lenguaje formal. En aquel parque está un ebrio, todo sucio, acostado en el suelo. Tomaba y tomaba su licor y de pronto vomitó. No me gustó ver eso. Continuamos con la siguiente. Dice, consolidaciones. Actividad 5. Retorno al borrador de mi infografía y verifico que los siguientes aspectos se cumplen. Uso correcto de mayúsculas, puntos y hildes. Uso correcto de letras de difícil escritura. Ideas claras y lenguaje adecuado. Las imágenes son adecuadas al texto. Los colores de la infografía combinan. Verifico la comprensión de la infografía completa. Desarrollo lo siguiente. Presento la infografía a la clase. Vamos a ver nuestra infografía. Vamos a hablar sobre los beneficios de trabajar con música. Aún estudiar con música se puede, pero con música bien seleccionada. Número 1. Organizamos la información. Se desconecta del ruido exterior. Primer beneficio. Uno se concentra más en el trabajo. Número 2. Te mantiene despierto. Número 3. Logra un ritmo de trabajo. Número 4. Evita la rutina aburrida. Número 5. La música crea un cambio de emociones. Elegí sabiamente las canciones. De preferencia música tranquila. Aunque cuando uno está martillando, haciendo trabajitos así como un albañil, es bueno poner música a té. Y terminamos diciendo, los momentos del silencio son necesarios cuando debes poner toda tu atención. En algunas actividades, sin embargo, trabajar con música resulta muy productivo al generar un ambiente dinámico que evita el estrés de la monotonía. Recuerda usar audífonos si está en espacio compartido. Esa ha sido toda la clase. Hoy practico lo aprendido. Vamos a ver todo lo que hemos visto en esta unidad. Número 1. Con esto ya terminamos la unidad 1 para pasar a la número 2. Ah, dialogamos sobre lo que creemos que tratará el cuento titulado La Casa Viva. Leemos el fragmento del cuento. Recuerda que en esta unidad tratamos mucho los cuentos de terror. Así que vamos a ver en La Casa Viva. Y comienza diciendo, el miércoles a la mañana, bien tempranito, y después de comprobar que Marvin dormía plácidamente, Greta bajó a caminar por la playa. Volvió para la hora de desayunar. Quería despertar a su hermano con una apetitosa bandeja repleta de tostadas y dulce de leche. Cuando intentó abrir la puerta de entrada a la casa, sintió que alguien resistía del otro lado del picaporte. La puerta entre que ella empujaba de un lado a alguien del otro, impidiendo el acceso. Se mantenía apenas entreabierto. Vamos Marvin, qué tontería. Espero que abra de una vez, de una buena vez. Nadie le contestó. Greta espió entonces por el agujero de la cerradura y pudo ver una tela de lana rayada. Qué broma es esta Marvin. Que me abraste de inmediato, le digo. Dale bobo. Greta volvió a empujar en esta oportunidad, ya que ya nadie resistía del otro lado, por lo que entró a la sala, casi a lo salto, impulsada por su propia fuerza. Y encima, ¿te escondes? Un neve chasquido que provenía de unos ventanales corredizos. La hizo darse vuelta. Greta se dirigió entonces al ventanal y separó con vigor ambos cortinados a través de las persianas, como si éstas fueran de aire y no de madera. Escapó hacia la playa el reflejo de un muchacho rubio y vestido con maya de otra época. Fue una visión fugaz. Greta saltó el chillido. Marvin se apareció. De repente. En lo alto de la escalera. Casi con la almohada pegada a la cara, protestando. No se puede dormir en esta casa. ¿Qué significa este escándalo? Durante el desayuno, Greta estuvo muy callada, pensativa. Después le contó a su hermano el asunto de la puerta y de la silueta transparente. Marvin revisó el picaporte. Acero que está medio enmohecida. En cuanto a la silueta, tanto leer esas novelas de amor. Inflama los sesos. No ves. Ya estás imaginando que te apareció un enamorado invisible. Tal como cuando había bautizado a la vivienda como la casa vive. Nuevamente había acertado en la denominación de los raros fenómenos que estaban desarrollando. Pero también, tan sin sospecharlo, el muchacho trató de convencer a su hermana de que allí no pasaba nada extraño. Pero lo cierto era que no podía dejar de pensar que sí. Y cuando ella le agradeció la cantidad de caracoles y piedritas con los que había encontrado llena la bota de cerámica, Marvin le mintió y emitió haber sido el quien había juntado esos regalitos. Pero la verdad era que no. ¿Quién entonces? Elsa Bonermann. Adaptación. Resolvemos. ¿Qué sucesos se presentan en la narración? Algo impedía que Greta abriera la puerta de la casa. El reflejo de un muchacho rubio y vestido con maña, de otra época, escapando hacia la playa. Pero son otros sucesos que ocurrieron durante la narración, durante el cuento de miedo. ¿Cómo se le relaciona el título del cuento con la historia que nos narra? Su relación es que en el cuento hay una casa donde asustan. Y a esta se le dicen casa viva. ¿Qué características del cuento de terror posee? Manifestación de elementos sobrenaturales o inexplicables. Presentación de personajes misteriosos como fantasmas. ¿Qué tipo de narrador presenta? ¿Narrador omnisciente? Actividad 2 Elabora una historieta con Utiliza los recursos como Onomatopeya Estructura mi historia en inicio, nudo y desenlace Veamos Tenemos un pájaro cantando Le canto a la vida Le canto al amor Sale una ardilla bien enojada Él ya sabe que no me gusta el escándalo tan temprano Que hace la ardilla Agarra algo pesado Y dice Tal vez se calla después de esto ¡Bam! Y la ardilla le dice ¡Eres un animal! Bueno, eso ha sido todo Hasta la próxima ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! Y la ardilla le dice ¡Ahora! ¡Gracias por ver! Gracias.